¿Sabes qué es Fintech? Uno, es una aplicación que mide el rendimiento de los deportistas en su rutina de ejercicio. Dos, es un dispositivo que envía información codificada en un rayo de luz a través de un tubo de vidrio o plástico. Tres, es la tecnología financiera que aplica las herramientas digitales para mejorar los servicios financieros y de inversión. Si tu respuesta fue la número tres, estás en lo correcto. La tecnología financiera utiliza de manera estratégica las herramientas digitales para mejorar, innovar y automatizar el uso de los servicios financieros. En el Ministerio TIC promovemos que las personas se atrevan a pensar diferente y se apropien de la tecnología para desempeñarse con éxito en la economía digital. Por eso puedes consultar la oferta gratuita que tenemos en apps.co para los emprendedores del país.